Muy buen día para todos. Es un gusto encontrarnos de nuevo en este espacio que ha abierto El Economista para buscar las huellas de la relocalización de cadenas de valor en México para exportar desde aquí sus productos hacia Estados Unidos en el llamado Nearshoring. Mi nombre es Yolanda Morales Quiroga. Soy editora del suplemento especial de Nearshoring que cada tres meses llega a sus manos a través de El Economista. Y estamos arrancando la segunda temporada de este podcast especial que coincide con nuestro aniversario en el suplemento. Cumplimos un año identificando las señales que sí está dejando la relocalización. Este número de aniversario que comienza a circular el 14 de noviembre lo pueden bajar en formato digital desde la página del periódico www.eleconomista.com.mx. Pues en esta edición contamos entre muchos reportajes y entrevistas con la colaboración de tres columnistas invitados expertos en el tema del comercio internacional y su impacto en la economía y, como siempre, con la mirada desde la banca. El director del Banco Base, Julio Escandón, con quien grabamos una entrevista, estará con nosotros. Y además nos acompaña aquí en cabina Antonio Olvera Valdés, internacionalista de la Universidad Iberoamericana. Si les parece bien, arrancamos con Julio Escandón, director de Banco Base. Creo que el Nearshoring, como todos sabemos, se expandió o se hizo más visible desde la guerra comercial de Estados Unidos con China provocada en la administración pasada de Trump. Y eso hizo que se diera este Nearshoring, ¿no? Relocalización de empresas hacia México de manera más masiva. Pero esto ya tenía tiempo. Nosotros tenemos muchísimos clientes con los que trabajamos hace mucho tiempo que han decidido poner sus plantas en México por obvias razones, ¿no? Creo que el T-MEC, desde el tratado original y demás, pues ha tenido muchas ventajas para México. Y lo que hizo a esta guerra comercial, pues fue incrementar las decisiones de empresas extranjeras para poner plantas y, pues, todo lo que llevan a la cadena de valor, ¿no? Todos los proveedores que vienen alrededor de esas empresas o proveedores nacionales que también se suman a la cadena de producción de dichas empresas. Ciertamente, pues, hemos aprovechado este crecimiento. Se ve reflejado en nuestros números. Pero lo que te quiero decir de fondo es que está en nuestro ADN trabajar en esto. Para mí fue, de cierta manera, una sorpresa que le pusieran el nombre de Nearshoring, ¿no? Así como vamos a ponerle algo muy rimbombante que suene atractivo para todos. Incluso el otro día veía que ya hay hasta cursos de Nearshoring, ¿no? Diplomados de Nearshoring. Cuando es algo natural, o sea, desde la globalización, desde los tratados de libre comercio, desde hace mucho tiempo que ha habido este tipo de llegada de empresas al país, este, creo que es muy natural que pidan este tipo de servicios financieros que nosotros hacemos, ¿no? El Nearshoring está fluyendo ya hacia México y ¿desde cuándo? Yo creo que el crecimiento importante se dio con la, no sé cómo llamarle, la ratificación. Sería la palabra apropiada. Del T-MEC. Hace, bueno, entre Trump y López Obrador, el tratado de libre comercio. En ese momento se generó un ambiente de confianza en la inversión extranjera en México, sabiendo que ambos países, junto con Canadá, iban a impulsarlo. Ciertas restricciones y ya sabes que siempre hay aranceles y pasa algo y disputas y demás. Pero al final hubo mucha colaboración y mucho entendimiento en que era lo mejor para estos tres países, porque en el resto del mundo ha habido también bloques que se han conformado, el bloque europeo, los BRICS, etc. Y entonces pues era lo más natural y lo mejor para estos tres países hacer el bloque en Norteamérica. Creo que a raíz de la guerra comercial que hizo Trump, la expansión de la inversión extranjera directa en México se dio de manera importante. Por ejemplo, para que tengas algunos datos durante o el año que se firmó o se ratificó el tratado de libre comercio entre Trump y López Obrador, las exportaciones mexicanas crecieron casi al 20 por ciento ese año. No se había visto una tasa de crecimiento de exportaciones como esa. Al siguiente año crecieron al 18 por ciento con una base más más alta y así se ha mantenido este año. Bueno, más bien el año pasado todavía crecieron al 8 por ciento. Este lo cual es una base, es un crecimiento alto dado que las bases cada día son o cada año son más altas. Este y se espera que. Pues ya con esta, digamos, con la ratificación o con lo que sucede en el 2026 del tratado, que la verdad es que todos esperan que se vuelva a llegar a un acuerdo con ciertas modificaciones y lo que sea. Pero en términos generales que se ratifiquen, vuelvan a crecer las exportaciones de México. El dato bien importante es que México se volvió el principal exportador a Estados Unidos, ya superando a China. Este y esto fue a raíz precisamente de la guerra comercial con China. Pues imagínate la tasa de crecimiento de exportaciones que tuvo México en estos años, en los últimos seis años más o menos, para lograr ese ese posicionamiento. Y otro dato muy importante es que México se ha posicionado a nivel mundial como Estados Unidos en el principal consumidor. México se ha posicionado como el principal vía de logística para para entrega de productos a Estados Unidos a través del tratado. Que tú sabes que tiene que tener ciertas reglas, las reglas de origen que viene en el tratado. Mientras se produce una buena parte de lo que se exporta en México y cumple con esas reglas de origen, se puede exportar. Este y eso hace muy atractiva la inversión extranjera de otros países. Pues para poderlo vender en Estados Unidos. El problema que ha habido en los últimos años es que eso es así, salvo China, ¿no? Porque obviamente Estados Unidos se dio cuenta de que si los chinos aprovechaban esta oportunidad de llegar a México y exportar a Estados Unidos poniendo una planta mexicana, pero que realmente es de capital chino, le estás dando la vuelta a la guerra comercial. Pues interesante lo que nos cuenta el director de Banco Base, Julio Escandón, a quien pueden leer en el suplemento que ya está circulando. Ahora pasemos con Antonio Olvera Valdés, especialista en relaciones internacionales, quien fue nuestro columnista invitado en el suplemento. Antonio, ¿cómo te va? Yolanda, ¿qué tal? Un gusto. Gracias por el espacio y un saludo también a quienes nos escuchan. Muy bien, Antonio. Pues en la columna donde participaste en el suplemento nos comentabas acerca de que el país está casi planeando con el viento a favor sobre este tema del nearshoring, esta relocalización y el comercio. Esto sin poner demasiado esfuerzo. Entonces, nos hablabas sobre las ventajas o palancas que nos están impulsando, que impulsan a México desde hace décadas. ¿Nos puedes platicar un poco al respecto? Fíjate que es muy interesante y muy elegante la figura, el símil que tú utilizas, de que estamos planeando con viento a favor. En efecto, y siguiendo justamente esa misma línea, pues nosotros no tuvimos que hacer nada para tener la ubicación geopolítica que tenemos. Simplemente el destino nos la dio. Tenemos costas en ambos océanos, que bueno, pues es también consecuencia de lo mismo. Tenemos una excelente ubicación geográfica para unir Oriente y Occidente. Y tenemos recursos naturales que, bueno, evidentemente también es producto de lo mismo. Todo se deriva. Hemos hecho otras cosas bien, no necesariamente. Ahora sí que ocupando un poco ese momentum, ese impulso, hemos hecho también cosas por nosotros mismos. Nos hemos dotado de una red de tratados de libre comercio que también nos dan posición en el mercado comercial en el planeta. Entonces, eso es lo que nosotros no hemos tenido absolutamente que hacer nada para eso. Es de verdad providencial que lo tengamos, ¿no? Es una de las ventajas geográficas. Y yo creo que, bueno, tú lo dijiste muy bien. Estamos planeando con viento a favor en eso. Simplemente ni motor le tuvimos que agregar a nuestra aeronave para circular así, ¿no? Para poder volar de esa manera. Pero ahora estamos viviendo una situación geopolítica que nos está presentando modificaciones que a nivel mundial está afectando porque parece que de pronto se está desmembrando la globalización. Y México sería de los pocos países que podrían tener algún tipo de ventaja. Sin embargo, hay cosas que hacer, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y tú lo has dicho bien. Desafortunadamente estamos viendo cómo este fenómeno global pues va en franca desaceleración, ¿no? Y evidentemente, pues digamos que es un poco, utilizando tu mismo simi, pues es como si el viento empezara a disminuir y pues nuestra nave pierde sustentación, ¿no? Tenemos que hacer algo para que recupere velocidad, para que recupere sustentación y para que sigamos volando como habíamos estado volando antes, ¿no? Yo creo que la ventaja de la situación geográfica y el estar cerca de los mercados y el ser parte fundamental del mercado más grande del planeta de consumo de bienes y servicios, yo creo que eso terriblemente nos da mucho que hacer, ¿no? Pero hay que apuntalar la aeronave, ¿no? Hay que, utilizando un término aeronáutico, pues hay que empezar a mover los ayerones para poder utilizar y sacar de provecho a nuestra situación geográfica, ¿no? Evidentemente, no solo es la ubicación geográfica, tenemos que apuntalarla. Sí, claro, pues como nos decía Julio Escándor, director de Banco Base, tenemos que hacer varias cosas aquí en México, ¿no? Y estar conscientes de ello. El día de hoy que estamos grabando este podcast es lunes 4 de noviembre. Estamos a la espera de dos eventos súper relevantes. Uno, la discusión en la corte de una iniciativa donde planea la misma corte pues tratar de moderar de alguna manera la iniciativa de la llamada reforma al Poder Judicial porque eso está poniendo nerviosos a los inversionistas, está generando tensión entre ellos pues porque el hecho de elegir a los jueces y de no contar con la experiencia y el conocimiento en ciertos temas pues les pone un poco con los cabellos de punta. Y por otro lado, estamos a la espera también del resultado electoral en Estados Unidos en donde está compitiendo Donald Trump junto con Kamala Harris, ¿no? Entonces, aquí mi pregunta sería, ¿un factor de preocupación para el nearshoring, para que siga evolucionando esta sociedad comercial? ¿Cómo ves estos dos eventos? Pues mira, tú lo has dicho bien, ¿no? Estamos precisamente en la víspera de la elección. La moneda está en el aire. Yo creo que pocas veces se ha visto una elección tan históricamente competitiva y tan histórica por todos los factores que están confluyendo en ella, ¿no? De todos los puntos de vista y de todas las aristas están surgiendo cosas muy interesantes para esta elección y que evidentemente nos afecta a nosotros primordialmente porque somos los vecinos que más cerca tienen, ¿no? Por nosotros, así que nosotros al sur y los canadienses al norte. Y son a los que nos afecta más todo ese tipo de cosas. Al calor de las campañas, ambos candidatos, tanto la demócrata como el republicano, pues han expresado algunas ideas un poco hostiles hacia libre comercio, ¿no? Y sobre todo hacia el tratado en especial que tienen con México y con Canadá. Tenemos una revisión pendiente. Eso es independientemente de ambos candidatos. Tenemos una revisión pendiente de ese tratado. Y, bueno, ambos han expresado su deseo de reformarlo y de tal vez sacarle ventajas que ellos consideran que Estados Unidos debe tener, ¿no? El candidato republicano, el señor Trump, bueno, pues ha expresado también una intención bastante agresiva de modificar el aspecto arancelario, de imponer aranceles tremendos a las importaciones que vengan de México, automóviles sobre todo, ¿no? Aranceles del 2000%, cifras así preocupantes y astronómicas, ¿no? Que evidentemente, bueno, pues nos ponen en alerta a nosotros como socios comerciales, ¿no? También la candidata Harris ha sido un poco más moderada, pero no menos firme en ese sentido, ¿no? O sea, y gane quien gane por las promesas de campaña que están haciendo, si evidentemente quieren cumplirle a su electorado, pues tendremos un escenario hostil hacia ese tratado y hacia las ventajas que pudiéramos tener nosotros de ello y evidentemente, bueno, pues a la triangulación que pudiera hacerse, ¿no? Evidentemente, bueno, todo esto obedece a la lógica del conflicto comercial con China y a todo ese tipo de factores, ¿no? Pero de todas maneras es algo que pudiera frenarnos a nosotros, ¿no? Tal vez no el news shoring, porque evidentemente si ellos, si nosotros no nos acercamos, alguien más se acercará, ¿no? Eso yo creo que ese es otro aspecto que nosotros debemos considerar para ponernos las pilas, ¿no? A la hora de formular las políticas que tengamos que formular, pues ese vacío que nosotros generemos o pudiéramos generar, alguien más lo va a llenar, ¿no? Digamos que utilizando la misma lógica de volar con viento a favor y nadar de muertito y volar planeando, pues alguien más, otro avión se nos va a acercar. Y un avión que sí tenga motores. No necesariamente, por más que movamos el alerón, un avión con motores sí nos va a ganar la ventaja que pudiéramos tener por la mera situación geográfica, ¿no? Comentas ahora también el aspecto de la Corte, de la reforma judicial y evidentemente de lo que se debate mañana al seno de la misma Corte, modificando o matizando la reforma judicial que el Ejecutivo mandó en su momento, ¿no? Y que, bueno, el Ejecutivo anterior y este Ejecutivo está defendiendo, ¿no? Ahí, evidentemente también, pues, las señales que se están mandando pueden llegar a ser bastante preocupantes, ¿no? No simplemente que dos de los poderes que conforman el Estado mexicano estén en una confrontación tan franca y tan abierta y sobre todo que esté sin resolver, pues no es un mensaje de seguridad que estemos mandando nosotros al inversionista. O sea, el capital podrá no tener nacionalidad, pero sí exige seguridad. Y nosotros no estamos mandando la mejor de las señales con ese tipo de confrontaciones entre poderes, ¿no? Entonces, yo creo que, como lo planteaba yo en el artículo, no lo estamos haciendo, no estamos mandando las señales adecuadas, pero creo que aún estamos, en el tiempo de la negociación, estamos en el tiempo del matiz, estamos en el tiempo de la negociación. De alguna manera, el Poder Judicial creo que ha expresado esa voluntad de ceder y de negociar en el mismo texto de la reforma, de la resolución que está proponiendo para votarse mañana, ¿no? Entonces, yo creo que pudiéramos estar en un momento propicio para podernos ubicar en las consecuencias que esto puede traer tanto al interior como para el exterior, ¿no? En este caso me queda claro que es lo que podamos nosotros decir de poder mandar las señales necesarias y suficientes más allá del discurso, ¿no? Hechos contundentes que pudieran calmar, calmar al capital, ¿no? Pues sí, Antonio, y Antonio Olvera, perdón, lo dices bien, es que sí hay mucha, nos conocemos de tiempo atrás, Antonio y yo. Tienes mucha razón, la verdad es que ahora sí que no somos el único pez que puede entrar en esta red, ¿no? O sea, hay otros países que también, aunque se encuentran lejos de Estados Unidos, de todas formas están ganando la partida en el New Shoring, como lo han demostrado varias encuestas que ha hecho incluso Standard & Poor's Intelligence con las empresas a las que se les toma como el pulso de la capacidad industrial y del desarrollo en el PMI industrial, donde se ve que Vietnam, por ejemplo, está ganándole la partida a México. En más del 3 a 1 están llegando las inversiones hacia allá en lugar de venirse hacia México, las inversiones que está soltando China por esta guerra comercial. Entonces, pues tienes toda la razón, tendríamos que ponernos más las pilas aquí en México para aprovechar el New Shoring. Así es, ¿no? Vamos, y tú lo has dicho, Vietnam. Vietnam está, pero por mucho más lejos que nosotros, Estados Unidos y del mercado del consumidor final, ¿no? Y aún así está ofreciendo ese tipo de garantías y está ofreciendo ese tipo de condiciones que son más favorables que las que nosotros pudiéramos estar ofreciendo al día de hoy, ¿no? Digo, e insisto, el capital tampoco está peleado con sí mismo. Ofrece, exige seguridades de todo tipo, jurídica, seguridad pública, seguridad también de recursos, energética y demás, ¿no? Son varios factores los que componen esa seguridad que los capitales hoy por hoy están exigiendo, ¿no? Entonces, este, si nosotros no somos capaces de darlas, imagínate nada más, por más cerca que estemos de ellos, este, pues nos van a ganar, nos van a acabar ganando con ese tipo de mercado, ¿no? La cercanía geográfica, la ubicación geopolítica siempre será un factor interesante que a mucha gente le siga llamando la atención, ¿no? Vamos, eso yo creo que no va a dejar de ser un factor determinante por sí solo, sin ninguna otra cuestión para estar cerca del consumidor final y para estar cerca del mercado más grande del mundo. Y habrá muchas empresas que se avienten con ello. No dejará de ser atractivo. Pero yo creo que aquí lo importante es que, como tú lo dijiste desde el principio, vamos a seguir planeando. Vamos a seguir planeando, vamos a seguir nadando de muertito y no vamos a dar ni las brazadas suficientes ni vamos a ponerle el motor que necesite para que este fenómeno que se está dando ahorita en esta coyuntura del decaimiento de la globalización, no vamos a tener el suficiente empuje para que esto resulte un verdadero giro, un cambio sustancial en el desarrollo del país, ¿no? Seguiremos teniendo una inversión extranjera pues con niveles bajos. No va ni mucho menos a traer los capitales, ni los empleos, ni el desarrollo, ni la transferencia tecnológica, ni todos los beneficios que puede llegar a traer el que venga más gente a invertir a este país, ¿no? Seguiremos teniendo los niveles que tenemos ahorita. No va a incidir en el hueco que creo que puede dar este país, ¿no? Tenemos potencial para eso y mucho más y nosotros no estamos ahorita dando las señales necesarias para atraer, ¿no? Para atraer y retener, que es lo que al fin y al cabo se busca, ¿no? Y yo creo que estamos a tiempo. Yo creo que estamos a tiempo de ir más allá del discurso. Estamos a tiempo de dar las señales contundentes para ello y para levantar la mano y decir aquí estamos, ¿no? Sí, pues tienes toda la razón, Antonio Olvera Valdés, especialista en relaciones internacionales por la Universidad Iberoamericana. Como ustedes están escuchando, pues está muy interesante también la conversación que traemos en el suplemento. De este nivel es la información. Ahí mismo vamos a hablar acerca de cómo se están reconstruyendo las cadenas de valor, de cuáles son las características y las ventajas y desventajas que está ofreciendo México a las inversiones y cuál es el potencial que tenemos porque es una ventana abierta, pero temporal. Entonces, Antonio, te quiero agradecer mucho la oportunidad de conversar contigo. Gracias por haber venido aquí a esta cabina, por acompañarnos. El gusto es absolutamente mío, Yolanda, como siempre. Es un gusto platicar contigo y te agradezco infinitamente el espacio que has abierto a esta opinión y, por supuesto, un saludo a todos aquellos que se estén uniendo a nosotros y que nos brinden el favor de su atención. Muy bien. Y yo les agradezco mucho a ustedes, en nuestra audiencia, la gentileza de su tiempo. Los invito a conectarnos de nuevo en 15 días. Ya saben que tenemos una cita para seguir recabando las huellas del Nearshoring que sí están recogiéndose aquí en México. Mi nombre es Yolanda Morales Quiroga, editora del suplemento Nearshoring de El Economista, suplemento que pueden encontrar en su versión digital en www.eleconomista.com.mx. Los invito también a conversar en las redes, en mi cuenta de XAntes Twitter, arroba morales-yoli, ambas con Y. Y también les comparto que ya tenemos correo exclusivo del suplemento solo para sus dudas y comentarios. Es nearshoring.eleconomista.mx. Así que no hay pretexto para no estar conectados. Muchísimas gracias a mis productores estrella, como siempre, Fabián González y Alfredo Bucio, por hacer posible este podcast. Y nos escuchamos en 15 días. El Economista Podcast. Adiós. ¡Gracias! E aí E aí Gracias.